¿Qué pedo? ¡Aaaaaaah! ¿Se oye? ¡Aaaaaaah! ¿Les gusta el nuevo look, amigos? ¿Les gusta el look de Chica Gamer, güey? Me faltan las chichotas. Vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Ahorita me chingué una pizza, güey, antes de empezar. De mis pizzas favoritas de Hermosillo, güey. Ojalá algún día me patrocinen, güey. Síguenme en todas mis redes, güey, porque ahí estoy poniendo de vez en cuando... No es dinámica. O sea, yo ya tengo una sección. Tenía una sección desde hace mucho, desde mi canal anterior, que fue eliminado injustamente de mi canal de YouTube, que se llama Mitos y Verdades del No por con Julieta Venus, en donde yo les dejo una cajita de preguntas en Instagram, en donde ustedes me pueden preguntar lo que gusten saber de esta industria y yo les respondo pues lo que yo he vivido, lo que yo sé, lo que a mí me consta, lo que han visto, estos ojos y escuchado, estos oídos y sentido, esta cuerpa, los secretos de la magia finalmente revelados, amigos. Por eso soy una de las actrices más odiadas, güey. Nadie me puede ver porque digo las cosas como son, güey. Pero bueno, vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque tengo algunas preguntas. No me hicieron muchas preguntas porque debido a varios sabotajes que he sufrido en mis redes sociales, pues tengo nuevas cuentas de Instagram y pues tengo apenas 300 seguidores. O sea, tengo muy poquitos seguidores, por eso no es como que tengan muchas interacciones. Por si gustan ir a seguirme, me encuentran como Julieta Venus TikTok, Julieta Venus Oficial y arroba la Julieta Venus. Los hombres son los que menos ganan en esta industria, eso sí les puedo decir. Oye, ¿por qué las tiboleras no hacen su OnlyFans? Una amiga entró a trabajar al Hong Kong y no tiene Only, que porque le da pena que sus fotos anden por ahí, pero le dijo, oye, ¿qué trabaja? No, no tiene nada que ver en el trabajo sexual. Hay diferentes, ahorita voy a seguir, voy a profundizar más, ¿no? Pero primero le voy a dar prioridad a los que me escribieron las preguntas aquí en las cajitas. Nomás quiero dejar esto claro, el trabajo sexual se divide en diferentes, pues, trabajos. No todas las tiboleras les gustaría grabar porno, no a todas las escorts les gustaría grabar porno, ni siquiera las putas de esquina les gustaría grabar porno, y no a todas las actrices porno les gustaría dar servicios. Son cosas totalmente diferentes, completamente válidos, y no estás obligado a hacer nada que no quieras en esta industria. Si a ti lo que te gusta es ir a bailar o ir a dar tus servicios o lo que sea que hayas elegido dentro del trabajo sexual, no estás absolutamente obligada a hacer otra cosa que no te lata. Es como si a mí me piden servicios, güey, cuando no me da la gana, pues, ¿no? O hay actrices porno que sí les gusta dar servicios y que también les gusta dar shows en vivo. Depende de cada persona, ¿no? Vamos a empezar con la sección de mitos y verdades del no por con Julieta Venus. Pero antes, antes de iniciar a leer sus preguntas, quiero dejar algo claro. La gente siempre pregunta lo mismo. La gente siempre pregunta las mismas chingaderas, así les respondan una y otra vez. A veces no se ven los videos completos, a veces no me conocen, a veces son nuevos seguidores, entonces es normal que me hagan las mismas preguntas. Lo quiero dejar claro por si esta serie de videos o esta sección se vuelve muy repetitiva. No es culpa mía, es culpa de ustedes y su falta de creatividad. Ya se la you know, siempre me hacen las mismas preguntas. Toca responder, pues, con las mismas respuestas, ¿ok? Nomás para dejarlo claro. ¿Qué es esta sección de mitos y verdades del no por con Julieta Venus? Tenemos una sección que yo tenía en mi canal de YouTube eliminado, que por cierto, ya somos 4 mil subs, güey. Vayan y suscríbanse, dejen su like y su comentario para que sigamos creciendo esta pequeña gran comunidad de locos paranoicos. Ok, vamos a leer las primeras preguntas, amigos. Las primeras preguntas, amigos. Para sorpresa de nadie, ¿finges orgasmos en el no por...? Sí, los había fingido cuando trabajé en Sex Mex porque estaba trabajando bajo las órdenes de alguien más. Y, pues, en el no por, la verdad, no es como que te paguen por sentir orgasmos de verdad. En el no por te pagan por actuar, por fingir. A los productores les vale verga si sientes placer o no. Y a muchas actrices también les vale verga, güey. La neta, si les soy 100% sincera, la mayoría de morras están aquí para hacer dinero más que para disfrutar. Entonces, me ha tocado fingir. Ahora que yo soy mi propia productora, que yo soy actriz independiente, creadora independiente y que grabo con personas que a mí sexualmente me atraen de verdad, ya no he tenido necesidad de fingir. Pero anteriormente sí, pues sí lo he hecho. Y aquella actriz, no porque te diga que no finge los orgasmos, está mintiendo, güey. Todas en algún momento hemos fingido un que otro orgasmo por ahí. Porque, pues, como les digo, te pagan por actuar, no por disfrutar. ¿Sientes placentero hacerlo anal? La verdad, no. No, la neta, miren. Yo siento que en esta industria, güey, se ha deformado mucho lo que es el porno precisamente por el dinero. Porque, como les menciono, hay muchas chicas que se meten en esta industria simplemente por dinero. Yo no. Yo desde un principio me metí porque a mí me encanta el no por... Me gusta el dinero, claro, como a todos, pero no es lo principal. Y, pues, a mí, a mí, en lo personal, me gusta el sexo anal. Lo he disfrutado. Las escenas que he grabado única y exclusivamente para Sonora Bad Boys. Suscríbanse. Pues las he disfrutado bastante. Sobre todo porque me preparé súper bien, güey. Higiene. El rollo este de la dilidocaína. Todo que, por cierto, güey, lo aprendí todo de Gia Cush, güey. Yo todo lo que sé del sexo anal, güey, lo sé, gracias a Gia Cush, güey. Entonces, pues sí, la neta sí las disfruto. Yo, 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 yo en lo personal, ¿no? Hay chicas que con tal de ganar dinero, pues, te dicen que sí y al final batallan un poco porque, pues, no es su fuerte. Pero es como todo. En esta industria y de todo, a mí personalmente sí me gusta. Y, pues, lo pueden ir a comprobar a la página oficial de mi productora, www.sonorabadboys.com. Y yo, güey, en todo momento hay oportunidad para darle publicidad, güey, a mi proyecto. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué las mujeres no salen embarazadas después de alguna escena no por? Existen los anticonceptivos. Hay todo tipo de anticonceptivos en materia de salud sexual, sobre todo ahora que estamos en el siglo XXI. Yo inicié mi vida sexual a los, ¿qué será? 16, 17, más o menos. Y entré a esto del no por a los 23. Y en todo este tiempo nunca me he llevado un susto así de que grave, grave, grave. Yo creo que cuando iba iniciando mi vida sexual, sí, porque, pues, estaba experimentando apenas. Pero ya en este punto, güey, tantos años de tener actividad sexual y ya dedicarme de manera profesional, no me he llevado ningún susto, precisamente porque existen los anticonceptivos. Tienes que ir con tu ginecólogo de confianza. De preferencia yo recomendaría que asistieran con algún ginecólogo particular porque ahí te dan seguimiento muy, de manera muy personalizada. Te pesan, te miden, ven cuántos años tienen y, pues, ahí te dicen más o menos qué tipo de método, qué tipo de método anticonceptivo te puede quedar. Yo uso las pastillas anticonceptivas, no voy a decir marcas ni nada porque, pues, eso ya es cuestión de cada quien. Es algo muy personal y no me gustaría estar promocionando algo que a lo mejor al cuerpo de otra persona no le vaya a caer bien. Yo no sé, ve con tu ginecólogo. Están los parches, está el DIU, hay muchos métodos anticonceptivos. Está el preservativo, uno de los más conocidos. Entonces, por eso más que nada, pues, no quedamos embarazadas. No sé, se vale la duda, ¿no? Igual voy a tratar de no reírme tanto, güey. Se vale, se vale. Entiendo que algunos, pues, no sepan bien cómo está el rollo, así que, pues, no hay problema. ¿Qué le aconsejas, ya sea caballero o dama, para mantenerse bien además de hacer ejercicio? No sé si quieres que te responda otra cosa. No hay otra respuesta. No sé qué quieres que te responda. ¿Cirugía? Cirugía, yo creo, porque creo que ya le habías preguntado a mi compañero Alex Tapia y ya me habías hecho la misma pregunta anteriormente. No hay de otra para mantenerte bien, hacer ejercicio, comer bien. Ya sí puedes recurrir o si quieres recurrir a la cirugía estética, pues, también. No sé, no hay más fórmulas mágicas. No sé, güey. Entre más me hagas la pregunta, no va a cambiar la respuesta esta. No sé, es lo que yo te podría decir. El skin care, güey. El skin care es muy importante, güey. Ahorita que está muy de moda este rollo de los cuidados de la piel, que de preferencia yo les recomendaría que asistieran con algún dermatólogo. No solamente se queden, no les voy a decir, ay, güey, no vean todo lo que suben las personas que hablan de cuidado de la piel en TikTok o en YouTube o en donde sea. Lo pueden ver, pues no pasa nada. Pero sería bueno que lo acompañaran con asesoría de algún experto. A veces uno, por no gastar, pues le saca la vuelta a ese tipo de cosas. Pero un dermatólogo te puede hacer un diagnóstico, puede ver si tienes alguna infección. Te puede mandar con algún especialista porque quizá tu acné se deba a una cuestión de salud que tú no sabes y que, pues, algún serum de los que anuncian en TikTok no te lo va a quitar porque quizá el problema de raíz no lo has encontrado. Entonces, yo les recomiendo mucho que vayan con algún dermatólogo y, pues, respondiendo a la pregunta, dieta, ejercicio, dormir bien, sí, lo del skin care y todo eso. No sé si tomar vitaminas, no recomendaría mucho el uso de vitaminas, de tomar vitaminas, porque dicen que si no lo necesitas, pues, no te van a servir de nada. O sea, es un gasto innecesario, puesto que ya todas las vitaminas que tú necesitas las tomas de los alimentos como la carne, el pollo, las verduras, las frutas, todo eso. Pero, pues, yo, pues, sí tomo, ¿no?, vitamina C, las vitaminas, multivitamínico, ¿qué más? Pues, básicamente eso, no salgo mucho, no salgo mucho, no me expongo mucho al sol, no sé qué más te pueda decir. Es lo que se me viene ahorita a la mente y, pues, no sé, en esta industria, pues, evidentemente la imagen es lo que más importa. Tienes que tratar de cuidarte lo máximo posible dentro de lo que estén tus posibilidades y, pues, a lo que yo sé, la mayoría es lo que hacemos, ¿no? Y ya algunas otras personas recurren a lo que es la cirugía estética y todo. Si tienes las posibilidades y te gusta ese rollo, también sería bueno que te animaras a algo de cirugía estética, no sé. Pues es lo que yo te puedo contestar. Siguiente pregunta. ¿Por qué usted es tan bella? Amigos, ¿what? Por maquillaje y muchos filtros, déjame te digo, déjame te digo, amigos, pero, pues, muchas gracias. ¿Has tenido orgasmos reales en las escenas? Ah, bueno, me preguntaron que, bueno, este es de otra persona, finges orgasmos en el Nopor, y aquí me preguntan si he tenido orgasmos reales. Sí los he tenido, pero los empecé a tener justo cuando ya me independicé. Cuando yo grabo con gente de mucha confianza, güey, mis actores, Eduard Guerrero, Alex Tapia, los dos chicos a los que les hice el casting que son Flips y... Ay, se me olvidó el nombre del otro chico, qué vergüenza, güey. Pero bueno, somos muy pocos actores aquí, si les soy sincera. Gracias a Dios, somos muy pocos, no estamos buscando más, amigos. No me quita el sueño ni me preocupa mucho el hecho de ser poquitos actores, porque solo de esa manera he notado, hemos notado más bien que se reduce en gran medida los riesgos de contraer alguna ETS o ITS. Y pues trabajamos bien a gusto, la verdad. Y como son varias las escenas en las que estoy grabando con los mismos actores, güey, les vas agarrando confianza. Y entre más confianza tienes, más lo disfrutas, en mi opinión, en mi opinión. Hay chicas que se pueden excitar más con este rollo de coger con desconocidos y todo. Yo, la verdad, lo disfruto más si ya conozco a la persona, si tenemos buena química, si hay sentido del humor, si hay más cosas allá de lo físico. Entonces, pues en mi productora no he tenido la necesidad ya de fingir orgasmos. A veces uno está muy cansado para grabar escenas, a veces no traes ganas, como es trabajo. A veces no andas en el mood, pero ya nomás empieza el rollo y todo, entre las risas y todo, güey. Ya vas aflojando el cuerpo, güey. Chamba es chamba. Y la neta, pues sí, pues sí, la neta sí, sí, sí. Sí, sí, sí se me da mucho eso de tener orgasmo. Soy muy de esas, soy muy de esas. Ya una vez que agarro confianza, entonces, pues, solamente en mi propia productora ya he agarrado la maña de estarme orgasmeando a cada rato, ¿no? Aquí me preguntó, aquí me dijo una persona, a ver si estás aquí en el chat, güey, a ver si no es puro bla, bla, bla. Hola, tengo chisme muy perro, muy perro, ¿cómo? Hola, tengo chisme muy perro de la industria del anópor, así me puso. Y me puso tres, güey, tres preguntas y todavía fue y me comentó, creo que en YouTube, güey. Sí, solo, ¿cómo me puso? Sí, solo que sí, como es algo fuerte, como es algo fuerte, pues no sé si primero lo platicamos. O sea, este se quería ir por la tangente, mándame mensaje privado y te cuento, güey. Entonces, yo creo que no es tan urgente ni tan fuerte. De hecho, ya lo denuncié y todo, pero tarda. No sé a qué te refieres, amigo, si estás aquí en el chat, pues comenta. Yo les quiero dejar algo claro, güey. Les voy a decir algo aquí en confianza, güey. Me han llegado correos de personas anónimas contándome chismes de personas de aquí de la industria, güey. Chismes muy jugosos y que he comprobado y que me han confirmado algunas cosas. Yo no los voy a sacar a la luz, güey. Si eso es lo que quieran, no va a pasar eso, güey. Todo lo que he expuesto de la industria del no por güey es porque la gente aquí está comentando y yo simplemente lo leo. De otra manera, estaría cayendo en inventar cosas o en ir como coche para el matadero yo sola exponiendo cosas que no me corresponden. Pendeja no soy. Quiero dejarlo claro. Entonces, si alguien quiere chismear o sacar cura o exponer o lo que sea, tienen que ponerlo aquí en el chat. Y yo simplemente lo leo para que conste. Dije el cantinflas que conste en el AITA, que conste en el AITA que yo no estoy inventando ni sacando cosas de absolutamente nadie. Simplemente estoy leyendo lo que la gente me pone. Por consejo de experto, vamos a ponerlo así, es lo que a mí me han dicho. Lee lo que dice la gente y siempre deja claro que tú estás leyendo nada más. Entonces, pues ahí si estás en el chat, pues ahí pones el chisme, güey. Si no, pues yo no voy a sacar nada. Como les digo, recibí un correo por ahí. Bueno, una serie de correos, güey, con bastante chisme, güey. No lo voy a exponer, güey. No lo voy a exponer porque de entrada es alguien anónimo, güey, que no sé ni qué pedo. Aquí se ven los nombres de los usuarios, se ve que son... Aquí se ven nombres de los usuarios, güey. Se ve que es gente que está comentando en vivo y en directo, güey. Y simplemente estamos comentando cosas, hablando y todo ese show, interactuando entre todos. De otra manera, pues no, la neta, yo en eso no caigo. No me presto y pendeja no soy. Así que pues mensajes privados yo no respondo. Porque eso es como un tipo beneficio que tienen las personas que se suscriben a mi Only. Sería muy injusto que empezara a responder mensajes privados, güey. Sabiendo que hay personas que pagan para que les responda. Y que, por cierto, me tardo un chingo, güey. Ni a los de Only les respondo tan rápido. Porque hago muchas cosas, güey. Ya sé, güey. Si alguien del Only me está viendo, güey. Ya sé, ya sé. Ya sé que no he estado respondiendo mensajes, güey. Ya sé. ¿Pero qué quieren que haga, mijos? Me dedico a mi propia productora. Tengo mi sex shop. Hago en vivos aquí en Twitch. Subo videos a YouTube. Esos videos se tienen que editar. Todo el material de Only se tiene que grabar. Se tiene que editar. El material de Sonora Bad Boys se tiene que grabar. Se tiene que editar. Redes sociales. Sonora Bad Boys. Julieta Venus. Instagram. Facebook. No, mijos. Me voy a volver loca. Me voy a volver loca. Ya sé, amigos. Les fallé. Verdaderamente no lo voy a negar, güey. Les fallé. Sobre todo porque yo no tengo community manager. Que me esté contestando los mensajes ahí en Only. Hay muchas creadoras que lo hacen y me lo han recomendado. Lo he considerado. Pero la neta yo... No sé, güey. Luego te tienes que mochar con una parte para otra persona. Y yo, mire, mocharme. Nada, güey. La neta yo le saco mucho a eso. Y aparte pues no se sentiría tan real, güey. Aunque yo no te conteste. O no te conteste nunca los mensajes de Only, güey. El contenido ahí está. El contenido ahí está, güey. No sé, güey. Se me hace como que no sería tan real en caso de que yo contestara, güey. Que de repente empezara a contestar a alguien que no soy yo. Pues... No, no quiero decir que se estafa, güey. Porque hay muchas chicas que lo hacen y es trabajo. Y pues se respeta, güey. Pero no sé, no, no, no me latería hacer algo así, güey. Me tengo que poner las pilas. Me tengo que poner las pilas. Pero pues igual, güey. Tampoco se emputen, güey. Contenido ahí tienen, güey. Hasta de sobra, güey. Hay más de mil publicaciones en el Only y se siguen publicando más, güey. Y todavía se ponen los moños que porque no contesto mensajes, güey. Me quieren esclavizar ahí en el Only. No, no, no. Relájense. Relájense. Pero bueno. Ay, qué pedo. Siguiente pregunta. Nomás para dejar claro eso de los chismes, ¿eh? De todo lo que hacemos aquí, güey. No tengo ni grupo de Discord. No tengo nada, güey. Como para estar platicando chismes en privado, güey. Y yo sola salir como coche al matadero a decirlo. Como vocera de quién sabe que no, güey. No, 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 no. Todo lo que se ha dicho aquí, güey. En vivo y en directo. Es porque yo leo comentarios. Es que está al revés aquí, güey. Es porque yo leo comentarios de la gente. Simplemente no aseguro nada. No creo nada. Simplemente repito lo que está diciendo la gente, güey. Lo comunico, lo comento. Y hasta ahí. No aseguramos nada aquí ni nada. Nomás para dejarlo claro. Más claro que el agua. Siguiente pregunta. ¿Has venido a Mérida, Yucatán? Me encantas mucho. Ay, amigo. Yo creo que a donde más he salido es aquí, no. No, no he ido ni aquí, no, güey. Tengo ya años que no voy aquí, no, güey. ¿Qué pedo? Tengo años que no voy aquí, no, güey. No salgo de mi rancho, güey. Imagínate. Casi no me gusta viajar, güey. El último viaje que tuve fue viaje familiar en diciembre, güey. Para Las Vegas. Y la neta. Ay, güey. No creo que volver a salir en un buen tiempo, güey. Y salí nomás porque ya casi se me vencía el permiso, güey. Y lo renové también. Y porque tengo la visa ahí, güey, que ya casi se me va... La voy a tener que renovar otra vez, güey. Me siento como la galaxia, güey. Cinco cosas que me cagan. Entonces. Ay, güey. Pues no soy muy fan de viajar. Pero. Pues quién sabe. A lo mejor y sí voy a Mérida, Yucatán. Besos. Saludos. Siguiente pregunta. ¿Se gana bien? La respuesta corta es no. La respuesta larga es depende. Depende. Número uno. ¿Qué tan famosa eres? ¿Qué tanto te va a pagar el productor? ¿Qué tanto le conviene, güey? Porque se fijan mucho en eso también los productores. Porque, pues, es lo justo. Pues si solamente el productor te va a estar pasando seguidores. O si va a ser algo mutuo, ¿no? Número dos. El tipo de cuerpo que tienes. Si tienes chichotas, nalgotas y todo, obviamente vas a ganar más. Si cumples con los cánones de belleza ya establecidos. Número tres. La mayoría de chicas se meten en esta industria con el único objetivo de hacerse millonarias. De una vez les digo que no va a pasar, güey. De la noche a la mañana, más que nada. A menos que tengan mucha suerte como Kareli Ruiz. Pero de mil morras que entraron en la misma etapa que Kareli Ruiz, güey. En el mismo año, en el mismo mes. Solo Kareli Ruiz resaltó, güey. En ese año. Imagínate qué tan cabrón está la competencia. Entonces, no te vas a hacer millonario. Con el porno en general, no te vas a hacer millonario, güey. No existe, güey. Díganme nombres, como les dije en un stream pasado. Díganme nombres, güey. ¿Quién es millonario en esta industria, güey? Y millonario, millonario tipo Coppel, güey. Tipo Slim, güey. Tipo Salinas Pliego, güey. Así millonario, millonario no hay, güey. Eso te lo dice la mayoría de productores que generalmente quieren estafarte como para que caigas más rápido. En plan, te voy a ser muy famosa, te voy a ser millonaria. Eso nunca va a pasar, güey. En esta industria, menos en México, que es un país tercermundista, no va a pasar. Se gana medianamente bien, en plan. Creo que ya lo hemos visto en algunos streams anteriores donde hablan algunas chicas que han trabajado en esta industria. Oscila entre los 5 mil pesos a los 10 mil por escena normal, dependiendo de muchos factores. Como les digo, dependiendo de muchos factores. Ya si quieres grabar sexo anal o gambán o algo más extremo, se gana más, se gana menos. Depende, depende de muchos factores. No hay una regla establecida, ni ningún productor está obligado a pagar una cifra establecida. Depende, depende, porque esto es un negocio y un productor tiene que ver qué le va a dar a ganar y qué lo va a hacer perder el tiempo o así. Depende de muchos factores. Pero si te refieres ganar bien, en plan, me voy a ser millonaria, así, de la noche a la mañana, primera escena que grabe, voy a hacerme súper famosa y millonaria, no va a pasar. Eso no va a pasar. De una vez, yo siempre se los digo a las chicas que quieren entrar, al menos a trabajar conmigo, sobre todo que mi productora no se encarga de hacer influencers, ni hacer gente famosa, ni nada. Eso no va a pasar. Yo llevo prácticamente cuatro años en este rollo y no me conocen en mi casa, güey. Entonces, todo aquel productor que te diga que de la noche a la mañana te va a hacer rica, famosa, latina, cuidado, red flag de que te quiere estafar. Cuidado, cuidado. Entonces, se gana medianamente bien, güey, si quieres un nivel de vida discreto, austero, cómodo, cómodo, en plan, que no tengas que salir de tu casa para trabajar. El OnlyFans es donde más se gana que trabajando para cualquier otra productora. Si vas a trabajar para un productor, lo que te puede ayudar es a que jales un poco más de seguidores, pero igual esos seguidores van de parte del productor y es chamba tuya hacer que se queden contigo. Entonces, son muchos factores, güey, que las chicas no toman en cuenta a la hora de querer entrar en esta industria y que es importante que lo sepan. Y que de entrada vayan con la mentalidad de que esto no se convierta en su fuente de ingresos principal, que siempre tengan un plan B, que no vayan a firmar contratos de exclusividad con ningún productor y que lean muy bien casi todas las cláusulas del contrato para ver si les conviene. Y si quieren hacerse extremadamente ricas, famosas y latinas, van a tener que trabajar muchísimo, no va a pasar de la noche a la mañana. Hay que reaccionar a eso, güey, el chisme que trae ahorita Careli, güey, con esto de las colaboraciones. Las chicas a veces se ondean, güey, sobre todo las novatas que no saben cómo se mueven las aguas en esta industria, güey. Creen que por grabar una sola colaboración con alguien súper famoso, güey, les va a llegar la fama y el dinero así, por arte de magia. Y no, eso no va a pasar. En esta industria no va a pasar, sobre todo ahorita que ya hay mucha competencia. El porno ya no sorprende a nadie, güey. La gente ya perdió la capacidad de asombro, güey. Ya nada les asusta, ya nada les sorprende. El hecho de que una morra se quite la ropa. Hay miles, hay millones en todo el mundo que hacen eso, güey. La inteligencia artificial está a la orden del día, entonces... Entre tanta competencia, güey, tienes que resaltar. Y eso no es fácil. Y las chicas se desesperan. Y entonces es cuando empiezan a buscar culpables, güey. Cuando no les llega la fama, cuando no les llega el dinero. Más vale que de una vez sepan, güey. Y antes de firmar contratos y todo, güey. Que la fama y el dinero son dos cosas que no van a llegar de la noche a la mañana, güey. Como les digo, yo llevo cuatro años en esta madre, güey. Y no me conocen ni en mi casa. Es mucha la competencia, güey. Sobre todo si tienes un cuerpo natural o tipo teen. De que no estás súper hiper mega chichona o súper nalgona, güey. Hay público para todos, claro que sí. Está interesante, güey, esta. Creo que ya me lo habían preguntado anteriormente. ¿No les da asco tragar semen de diferentes personas o cómo lidian con eso? Depende. Depende, depende. A mí no me da asco en lo personal. De diferentes personas da igual si es la misma persona o no. Cuando te da asco, te da asco. Así sea de 20 o de un solo cabrón. Cuando te da asco, te da asco. A mí en lo personal no me da asco. Pero hay chicas que sí les da mucho asco. ¿Qué se hace en esos casos? Se termina en otra parte. A mí no me gusta complicarme la existencia. Yo siempre pregunto, güey. Siempre les pregunto a las chicas antes de que sea la venida. Siempre les pregunto. ¿Te da asco el semen? ¿Estás en algún tratamiento de anticonceptivos? Para saber si se va a terminar adentro. Si se puede terminar en los pechos. Si se puede terminar en la cara. Si se puede terminar en la boca. Yo pregunto. Yo pregunto. Y no cuando tienen la verga adentro. Desde antes de empezar a grabar la escena. Hago esas preguntas. Entonces. Pues depende, depende de la chica. Hay muchas chicas que les da muchísimo perro asco, güey. Y que cuando tú las ves en escena. Ni parece. Pero yo no le veo caso, güey. Yo no le veo caso. No obligar, pero sí. Incitarlas. A hacer algo que ellas no quieren hacer. Porque me van a cagar la escena. Pues yo lo que quiero son caras de placer, güey. Eso es lo que a mí me gusta vender. Placer genuino. Entonces hay productores a los que les vale verga, güey. Y de todas maneras hacen que se los traguen. No funcionan mucho así, güey. La verdad. Entonces. Yo pregunto. Yo pregunto, güey. Recuerden lo más importante de esta industria, güey. Aparte de ganar dinero. Es que no estás obligada a hacer nada que no quieras hacer, güey. Si tú no quieres tragar semen, dilo, güey. Si tú no quieres que terminen adentro, dilo, güey. Y si el productor le vale verga, güey. No regreses ahí. No regreses ahí, güey. Que hay muchos productores a los que le vale verga. A mí no, güey. Como les digo. Yo siempre pregunto. Siempre pregunto en dónde se puede terminar. Y ya. Pues depende de lo que me dice la chica, güey. Pues cómo se termina la escena, ¿no? Y esas fueron básicamente todas las preguntas, güey. Voy a leer el chat. A ver si hay alguna pregunta por ahí también, güey. Ubicadas. Ah, bueno. Ahora sí vamos a profundizar en este tema antes de verlo de Carelli, güey. ¿Por qué las tiboleras no hacen su OnlyFans? Una amiga entró a trabajar al Hong Kong. Y no tiene Only. Que porque le da pena que sus fotos anden por ahí. Pero le digo. Oye, pero trabajas de eso. Y todas las de ese lugar piensan similar. Que todas las de ese lugar se abran un Only. Si ella no quiere, nadie la puede obligar. Lo que pasa es que aquí la gente tiene como muy normalizado el hecho de ser trabajadora sexual. Como si fuera lo mismo ser una tibolera que ser una prostituta de esquina. Cuando son cosas totalmente diferentes. Respetables, sí. Pero diferentes. Nunca va a ser lo mismo, güey. Una chica escort a una actriz porno. Una tibolera a una webcamer. Nunca va a ser lo mismo. Parece, pero no. No estás obligada a hacer nada que no quieras hacer. Y como les dije en algunos streams pasados. Es como si a mí me preguntaran. Oye, tú que eres actriz porno. ¿Por qué no das servicios? Porque no es lo mismo. Y porque a una no le da la gana. Pues ella tendrá sus motivos, güey. Yo la verdad no le veo nada de malo. Si todas piensan similar. Todas se pueden abrir un OnlyFans. Si no pasa nada. Pero si ella no le late el rollo. Pues ahí sí que no se puede hacer nada al respecto. Y a mí se me hace súper respetable, ¿no? ¿Ubicas a la doctora sensual? Es de Mexicali. Creo que la corrieron del Issste o IMSS por tener página azul. De hecho, el Charlie Galleta, güey. El morro que le hizo la entrevista a la mía Marín y a la Yamilet. Le hizo una entrevista a la doctora sensual. A ver si luego lo veo yo. O reaccionamos aquí. No sé, güey. Casi no me sé su historia, güey. Casi no me sé su historia. Pero sí supe que se hizo muy viral ese caso, güey. De que la corrieron por tener Only. Poco a poco se va a ir tumbando el estigma, güey. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Entiendo que algunas instituciones. No sé si gubernamental, güey. O instituciones serias de trabajo. Tengan códigos éticos o morales que debes de seguir. Entonces ahí sí que no sabría bien qué decirte, güey. Si está bien o si está mal. Pues yo soy muy de esas de que están a favor del trabajo sexual. Entonces se me hace un poco injusto. Pues no es como que le estés haciendo daño a nadie. Pero sus motivos tendrán ahí. Sí que no sabría qué decirte. Esa pregunta del embarazo creo que es de alguien que nunca ha tenido relación. Pinche y barbota. Ay, no, güey. Pues es que... Pero luego si uno se burla se pueden ofender, güey. Ahí sí que ya no... He tratado, güey. Aunque ustedes no lo crean, güey. A lo mejor ustedes no lo han notado, güey. Pero he tratado de cambiar un poco, güey. Tratar de no ser tan burlesca, güey. Porque luego últimamente la raza está muy sensible, güey. Sobre todo la generación de concreto. La neta. La neta. Critican mucho a la generación de Mazapán y a los progres y todo. Pero con los que más he tenido problemas así de que están súper sensibles. Son los señores, güey. Los viejos, ya. Los viejones, güey. No puedes ser sarcástica. O no puedes echarte un chascarrillo por ahí, güey. Porque la raza como que se agüita, güey. Se agüitan. Entonces he estado tratando, güey. De ser más condescendiente. De no ser ya tan mamona, güey. De no ser tan ácida. Tan sarcástica, güey. Porque sí he notado que la raza se agüita. Entonces sí vi la pregunta y me quedé yo. Pero ni modo que me ría, güey. Se van a ofender a la bestia, güey. Esa pregunta del embarazo creo que es de alguien que nunca ha tenido relaciones. Porque si conoces los anticonceptivos, sabrás que funcionan si los usas bien. No hay embarazos accidentales. Solo gente descuidada. Verás cómo me he topado con gente, güey. Que me pregunta lo mismo de los anticonceptivos, güey. Desde que empecé como actriz, no por, güey. Desde que entré a esta industria, güey. Me he topado con muchísimas personas que me hacen la misma pregunta, güey. Como que se les hace increíble, güey. O no les cabe en la cabeza. ¿Cómo es que las actrices no por, no, no salen embarazadas, güey? Como que les sorprende mucho. Y yo así de que... No sé si sepas, pero en los setentas. Salió algo llamado píldora anticonceptiva. Desde los setentas, eh. No sé si te suena. Pero no sé. Y al mismo tiempo se me hace muy interesante ese tema, güey. Porque son casi siempre las mismas personas que critican la higiene de las trabajadoras sexuales en general. Ya ven que grabó un video la Kareli Ruiz, ¿no? Se hizo viral un video de ella con un supuesto fan y todo ese show. Y la gente como que empezó a sacar muchos memes. Porque la morra es un meme, güey. Como les dije en streams anteriores. Una vez que a ti te hacen un meme en esta industria, ya chingaste. O sea, ya eres súper famoso. Ya la hiciste, pues, ¿no? La morra es un meme. Pero salió este video viral, güey, de la Kareli. Y todos empezaron a sacar memes, güey. Pero como que se burlaban mucho de la salud sexual de Kareli. Y empezaron a decir, no, pues que tiene sífilis, gonorrea, VIH, BPH. Todas las enfermedades. No tiene una, tiene todas, güey. Y yo así que... Algunos sí me dieron risa, la neta, la neta. Algunos sí me dieron risa, güey. Pero ya otros, dije yo, ah, se maman, güey. O sea, es como reforzar estereotipos en plan... Como por qué... Como por qué esta morra, güey, tendría menos higiene que Juanito. Que coge con la primera vieja que ve en un antro, güey. Sin protección y sin pedirle análisis, güey. ¿Por qué con esas viejas no hay pedo? Nomás porque no se dedican a la putería. Casi, casi podría asegurar que esa morra está... Checada, güey. Al 100%, sobre todo porque lo que he visto es que la mayoría de sus colaboraciones han sido con mujeres. No significa que no puedas contraer nada con mujeres, pero en plan, me refiero a colaboraciones de fotos en donde no necesariamente hay un contacto sexual constante. Me explico. La morra como que al principio, sobre todo, se dedicaba mucho a hacer contenido en solitario, güey. Y es muy, muy relativamente reciente su entrada a este mundo del no por amateur. Y se me hace increíble que la gente ya le está adjudicando miles de enfermedades. Entonces, imagínate qué podrán decir de una, güey. Que no he grabado con uno, güey. He grabado con más actores masculinos, güey. ¿Qué pido, güey? No sé. Se me hizo interesante y se me hizo relevante mencionarlo ahorita, pues, aprovechando el tema de mitos y verdades del no porno. Así como las actrices no pornos cuidamos para no embarazarnos, nos cuidamos para no contraer enfermedades. Que sí. Que hay actrices bien cochinas y actores bien cochinos y todo, güey. Lo que uno hace es alejarse de esa gente y tratar de no colaborar. No estoy diciendo que no existan enfermedades y que no existan actores que estén enfermos. Claro que existe. Y créanme, soy la menos indicada para negarlo, güey. Sí, soy, creo que la única mujer a nivel nacional que lo recalca tanto, güey. Hablo mucho de lo que son las enfermedades, güey. No crean que lo estoy descartando. Pero al menos una chica como Carelli, güey. Que, la verdad, yo no la considero actriz, no por como tal. Yo más bien la considero como creadora de contenido independiente. Se me hace casi... Hilarante. El auge que tuvo, güey. El boom de los memes de enfermedades, güey. Cuando la morra no se le conoce más que uno que otro video. Creo que un trío, güey. Pero algo muy leve, güey. O sea, los videos que andan rondando por ahí, güey. No son videos así extremos. Ni es un gangbang. Ni nada del otro mundo, güey. O sea, como por qué le atribuyen a ella todas las enfermedades del mundo, güey. Cuando la morra en sí no hace ni siquiera contenido tan extremo. Pues... No sé. No sé. Se me hizo como interesante mencionarlo. ¿Cuál es tu perfume favorito de mujer y de hombre? ¿Sabes que no soy muy conocedora de esos temas, güey? Me gusta... Güey. La línea de Victoria's Secret. Los bodys, güey. Básicos. Porque casi no salgo, pues. O sea, un perfume para mí sería que salieras, pues. Tengo un Prada por ahí, güey. Que no lo uso desde hace meses. Huele muy bonito. En los hombres. Ahorita se está usando mucho el Playboy. O el Bad Boy. Bad Boy, güey. Playboy. El Bad Boy. Los Hugo Boss, güey. Y yo creo que hasta ahí no creas que soy muy conocedora de ese tipo, güey. Ni de joyas, ni de perfumes. No soy muy fan de esos temas. No soy muy conocedora. Pero a lo poquito que sé, güey. Yo no salgo de los Victoria's Secret, güey. Los bodys, güey. Hay uno rosita que me gusta mucho del Victoria, güey. París Hilton, güey. Que es lo más conocido, güey. Ay, muchas gracias por suscribirte, Conde. Güey, por cierto. Cada mes creo que Amazon Prime te da como una suscripción gratis para Twitch, güey. Ojalá la usen para mí, güey. O para quienes... Bueno, con quienes ustedes quieran, pues, ¿no? Pero si algún día usan esa suscripción gracita para mí, güey. Se los voy a agradecer muchísimo. Ah, como te digo. Tengo un Prada ahí. Que yo creo que es lo más fino que me he comprado. Pero no lo uso, güey. Está entero el pinche perfume. O sea, no lo uso, güey. Casi no lo uso. Porque en sí, los perfumes... O sea, los bodys te puedes echar un poco más, ¿no? Pero los perfumes es de que así, güey. O los echas así al aire y ya te pasas para acá, ¿no? O sea, el caso es que está lleno el pinche perfume, güey. Casi no uso, fíjate. Mamalón, el cuadro de Leva 2. Está curado, ¿verdad, güey? Me lo regalaron, güey. No pedí permiso para decir quién me lo regaló, güey. Pero está curado. La neta, sí está curado, güey. La feliz jueves, güey. Que por cierto, güey. Para el especial de Halloween del año pasado, hice un cosplay de Asuka, güey. Y ya está el video disponible en mi OnlyFans, güey. Así que, pues, cuando gustan entrar, güey. Y me pedí un narutito por AliExpress, güey. Un narutito así chiquito. Espero que me llegue, güey, también. Julieta, la menos freaky, güey. No sé qué onda con ellos. Ya está por Facebook. Si les dice, señor, se ofenden. Pues si yo no los conozco. ¿Cómo quieren que les diga de una manera? Si yo no los conozco. Así me pasó con uno que me dejó un pedido de Uber. Y le dije, gracias, señor. Nunca me ha pasado, güey. Nunca me ha pasado. Yo no soy de estar preguntando cuáles son tus pronombres ni nada. No le veo nada de malo, güey. Que si en algún momento me llegan a corregir, güey. O alguien me dice, güey, dime ella. O dime ella. O acá yo no le veo ningún prono. Es una palabra, güey. No te hace nada, ¿no? Yo no le veo nada de malo, güey. Ni nada. Pero tampoco es como que sepa. Tampoco es como que sepa mucho del tema. Pero pues ahí, pues, los pocos que conozco así personas no binarias. O así, güey. Desde un principio se me han presentado así como son. Y no me ha tocado conocer a gente así dramática, güey. Pero quién sabe, güey. De repente. Ay, güey. De repente me ha tocado ver cada publicación que hace el don Dross, güey. Ay, no, güey. Este vato, güey. Ya no sé ni por qué se enojan. En serio, güey. El vato está puro bite, güey. Con el bait. Bite. Está sacando cura el pinche don, güey. Y la raza ahí. Pinche Dross. Dross es incancelable, güey. Pero habla mucho de esos temas también, güey. Silvia N solo se metió con un perro. N. N. Muy bien jugado. N. Pues mira, yo no sé, güey. Yo no sé, güey. ¿Te refieres a Magali Chávez? ¿Te refieres a Alejandra? Estás hablando de Alejandra, ¿verdad? Ahí sí, güey. Ahí sí que... Uf. Uf. Ay, ya ni qué quieres... Ay, ni qué quieres que te diga, güey. Chiveja, chingas a tu madre, güey. Chingas a tu culo. Ah, por cierto, güey. Me bloqueó, güey. Me bloqueó. Me bloqueó, güey. Por fin, güey. Creo que ya lo dije en el stream pasado, ¿no? Salió de la congeladora nomás para bloquearme, güey. Así como en un último esfuerzo acá. Arrastrándose ya de entre los muertos, güey. Ay, te voy a bloquear acá. Pun. Y yo así de que... ¿Qué pedo con la doñita, güey? Buenas. Desde hace rato que quiero escribir, pero no me dejaba. Bienvenido, Conde. Bienvenido. Muchas gracias por la suscripción, chico. Ya puedes escribir todo lo que se te dé la gana. Evita hacer spam y no vayas a poner ningún link de dudosa procedencia, güey. Y traten de no repetir lo mismo y una y otra vez. Pero de ahí en fuera, güey, no hay pedillo. Ten cuidado con Isaac y no más. Anda, güey, va. Anda muy, pero muy intenso el Isaac, güey. Anda baneando, güey. Anda, mira, güey. Anda que no se controla, güey. Pero, pues, fuera de eso no hay pedo. Yo llegué al stream cuando vi el chisme de Silvia N en Twitter. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, no, güey! Es que, miren. Está en la congeladora, güey. La neta, está en la congeladora. Pinche vieja, loca, decrepita, anciana, güey. Si no la quieren en Sex Mex, güey, menos la voy a querer yo aquí, güey, para estarle haciendo tanta fiesta. Y desde que dijo la pendejada esa de que, no, que por mí tragas y que dame de... ¿Cómo? Dame una parte, güey, que de lo que ganas de mí. Y yo así de que, güey, estoy igualada, güey. Nomás por eso dije, no voy a subir los videos de la pelea a YouTube. Pero ahí están. Por eso suscríbanse, güey, para que no se pierdan las repeticiones. La reacción a la entrevista de Marian Franco ya nunca la subí, güey, pero la tengo que editar, güey. El caso, güey, pero no quiero que se sature de puras reacciones mi canal de YouTube, güey. Por eso le estoy variando un poquito. El caso, güey, es que si es que esa pendeja llega a regresar a Sex Mex, güey. Ahí sí le vamos a dar la bienvenida, güey, con esos videos que quedaron pendientes, güey. Ahí como para que de nuevo regresó, ¿no? Ya vimos que en términos de soportar, no soporta. En términos de soportar, no soporta, güey. Supuestamente dijo, ay, qué bueno que están hablando mal de mí. De todas maneras, es publicidad. Y nada, güey, que me terminó bloqueando la ridícula, güey. Se lo tomó como a juego y yo así de que... No te voy a soltar. No te voy a soltar. Y ella, no me sueltes, no me importa, no me importa. Es más fama y que no sé qué. ¿Y cuál fama? Si a todos los seguidores que le llegaban nos empezó a bloquear. Trae un bloqueadero, un bloqueadero. No más le mencionas a Julieta Venus, güey. La morra te bloquea. Yo solo diré que SS de SMX le dijo a la Come Perros que te bloqueará. Porque no la ibas a dejar en paz. Y que hasta filtrarías la infección urinaria que le dio. ¿Qué le dio infección urinaria? ¿Qué? 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 No sabía, pero gracias. ¿Qué, güey? Pues mira, pinche llorona, güey. Ni los de SS me han bloqueado, güey. Y he hablado de ellos. No he hablado mal. Como les digo, yo nunca he hablado mal de SS me. He hablado lo que es. La neta, lo que es. Pero ni ellos me bloquean. Es más, güey, cuando pasó recientemente... Los encontronazos más recientes que tuvimos en Twitter, güey. Sex me,x, creo que la página secundaria me comentó así como que riendos y todo. Ni ellos me han bloqueado, güey. Pinche vieja llorona la verga, güey. Muy salsita, muy salsita. De que no. Ay, habla de mí. Me vale, me vale. Así como la de Ana Paola. Me vale, me vale. Y yo. Segura. No, sí, me vale, me vale. No te voy a soltar, güey. No, sí, me vale, me vale. Está segura. La cepillaron de sex me,x, a la doña loca. Ella dijo. Pendeja, ¿pa' qué me dijo, güey? No le des armas a tus haters, güey. Ella sola dijo. Así para tu información. Yo no nomás trabajo ahí. Doy shows y hago esto y hago lo otro. Y yo. Lo único que escuché es. Valgo verga sin sex me,x, güey. A mí me vale todo lo que dijo, güey. Hago esto, hágalo. Ya se me olvidó. ¿Qué fue lo que hace? Supuestamente, güey. Sin sex me,x. Ella sí, yo creo que se podría decir que sin sex me,x. No es nadie, güey. Porque de repente Fernando se la pasa diciéndole eso a todos, güey. A todos los que se van de ahí. Yo te hago famosa. Yo te hago famoso. Sin mí no eres nadie. Pero de ella sí se puede decir, güey. Porque no puso un negocio. No tiene su propia productora. No tiene su sex shop. No tiene nada, güey. No tiene nada de su marca. No tiene nada, güey. Entonces, sí podemos decir que sin sex me,x, no es nada. No creo que se anime. Cuando se ponen en actitud de melasuda, son las primeras en correr. Sí, pinche vieja culona. Sí, ella. Mira, a mí me dio más coraje, güey. Porque cuando yo ya había soltado el tema, güey. Cuando yo ya había soltado el tema, publiqué un flyer en donde yo estaba ofreciendo mis servicios como camarógrafo independiente, fuera de Sonora Bad Boys, fuera de Mi Only Fans, para parejas, de esposos, de novios, de lo que sea, de aquí de Hermosillo, que quisieran grabarse, pero quisieran quedarse con el video ellos como pareja y para consumirlo ellos en soledad. No sé, lo que quieran hacer con el video. Simplemente yo producírselos, ¿no? A ellos dos como pareja. Pues yo publiqué un flyer, güey. Y esta pendeja metiéndose con mi trabajo, güey. Nadie en todo México, no nomás en Hermosillo, en todo puto México, nadie absolutamente, nadie hace lo que yo hago, pues. Y menos siendo mujer. Y la pendeja puso, ay, qué miedo, que una productora. Pues ya es una pelea ya vieja, ¿no? Pero puso una indirecta, como toda la vida, güey, no tiene los huevos de mencionarme. Puso de indirecta así de que, no, qué miedo que una productora ofrezca sus servicios para pareja. Y si se vuelve loca o no sé por qué, de repente que publique esos videos. Y yo así de que, ¿te estás metiendo con mi trabajo, vieja? ¿Estás segura que te quieres meter por ahí? Y luego se aculó, no. Se aculó, no. Y dijo, no, es que con productora me refería a una empresa, no me refería a una productora mujer. Chingas a tu madre, dije yo. Estabas hablando de mí, pero te cagaste a la verga. Porque incluso como empresa, no hay ninguna empresa que haga eso, güey. Al menos aquí en México no se sabe de ninguna empresa. Todas las empresas porno, güey, de productores masculinos, trabajan con talentos famosos, güey. Nadie lo hace con parejas amateurs desconocidas, que es lo que yo sí ofrezco en servicios, güey. Nadie lo hace, güey. Nadie, nadie, aunque quisieras cambiar la narrativa. Porque quiso hablar de un tal de producer, a un vato que le dicen de producer, o no sé. Así me dijo ella, güey. Ahí lo tengo todo documentado. Por eso yo me ensañé, güey. Dije yo, o sea, ya te estás metiendo con mi chamba, güey. Valiste verga. Y pues sí, me terminó bloqueando, güey. En términos de soportar, no soporto. Voy a hacer más video reacciones a Dross, güey, más adelante. Porque en el video que reaccioné, el video de la video reacción a Dross, güey, es el video con más reproducciones en mi canal de YouTube, güey. O sea, habla del no por y por eso reaccioné. Pero algunas personas me comentaron como que les gustaría que hicieran más reacciones de cualquier otro tema random. Y uno me puso ahí, no, pero pues es que como te dedicas a eso, yo me imagino que solamente de esos temas vas a reaccionar. Y yo, pues si quieren puedo reaccionar a otras cosas. Pero no pensé que les fuera a interesar. La neta, no pensé, la neta. No pensé que les fuera a interesar. Dije yo, pues si les gusta puedo seguir reaccionando a él. No sé. Ah, mira. Muchas gracias por tu suscripción, güey. ¿Qué pedo, güey? Me asusta esa pinche alarma. La dejé bien alta. Voy a bajar un poquito más el volumen. Ahí te va mi prime, mami. Muchas gracias. Creo que el asunto es que es de la que tira la piedra y esconde la mano. Sí, güey. Luego dijo, no, yo no soy culona porque aquí te estoy contestando. ¿De qué me sirve que me conteste si niegas todo, perra? Perra, literal, perra. Literalmente. Pues yo le dije que no la iba a soltar, güey. Y cumplí. Si ella no está soportando, ya no es mi pedo. Advertida, estuvo, güey. A mí, güey, lo que me encanta en esta ratonera es el chisme. O sea, yo vengo aquí más que nada al salseo y al chisme de la industria del cine para adultos. Me despido de ustedes. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y plataformas de contenido independiente. En el azulito me encuentran como Julieta Venus. En mi Instagram y Twitter, Julieta Venus OF. En Twitter, soy Julieta Venus. Bueno, en mi Twitter de chisme, güey. Soy Julieta Venus. En el nombre de mi plataforma, güey. Sonora Bad Boys. Y la página oficial de mi plataforma, sonorabadboys.com. TikTok y YouTube. Julieta Venus Actriz. Allá en YouTube subo las repeticiones ya editadas de todos los streams. Sale. Cuídense, chamacos. Muchas gracias por haber estado aquí en el stream. Gracias por sus beats, por sus subs, por sus renovaciones, por su apoyo en general. Pues gracias por estar aquí en la ratonera del chisme. Sale, chamacos. Cuídense. Bye.